Hermes Music te invita a la gran meta del mes de la herencia hispana Gran selección de guitarras eléctricas, amplificadores, bajos eléctricos, guitarras acústicas, acordeones y bajo quintos La mejor selección de percusiones, baterías y teclados para toda tu música favorita Tenemos el departamento más grande de audio en Houston para ponerte en el escenario Visita nuestro departamento de DJs, aprovecha los grandes ahorros del mes de la herencia hispana Y pregunta por tu regalo, Hermes Music, porque amamos la música Gracias por ver el video